Sobre las agresiones al personal de salud, hemos expresado repetidamente nuestra indignación y nuestra preocupación por esta conducta que ha ocurrido en algunos lugares del país. Como hemos dicho también, esto lo que representa es una situación muy desventajosa, no sólo para la persona que sufre la agresión, expresamos nuestra solidaridad y profundo respeto y agradecimiento por todos los y las trabajadoras de la salud en general y también por quienes han sufrido estas agresiones, pero además puede ser un delito. Entonces, ¿dónde deben denunciar? En el Ministerio Público, es decir, cualquier persona que sufra una agresión por parte de otra, sea o no trabajador de la salud, tiene el derecho de acudir a hacer una denuncia al Ministerio Público más cercano a su localidad y tocará al Ministerio Público hacer la averiguación previa. Si se configura una falta administrativa o un delito, pues proceder con lo que corresponda conforme a la ley. Gracias. La parte de los sismos.